dale likes a mi vídeo suscríbete a mi canal descubrí que nunca fui amada por mi ex pareja haciendo un proceso de sanación qué significa un proceso de sanación significa sacar de la mente a un ex que no te hace bien cortar el cordón energético dejar de sufrir aprender a estar en paz perdonar soltar empezar una vida nueva transmutar cambiar las energías resulta que me doy cuenta haciendo este proceso que mi ex nunca me amó y eso me pone triste claro pero eso que vos acabas de visualizar en tu mente te libera te libera de volver potencialmente a una relación que no tiene nada para darte que no tiene nada para ofrecerte y por qué crees si a ti te pasó esto que lo estás pudiendo ver ahora y no lo veías hace seis meses o hace un año atrás porque el proceso de sanación o de limpieza te ha llevado a tener un entendimiento y un aumento en la vibración en la autoestima en la visión de las cosas y más profundidad entonces uno observa y dice esto que viví no es amor esta persona no me ama como yo necesito que alguien me ama entonces me doy cuenta y no elijo volver a ese lugar ni tampoco elijo atraer a otra persona con esa característica con esa manera de amar porque no es la mía porque no me hace bien puede haber muchos motivos perdón me corro un poquitito ahí está entonces en un proceso de sanación uno empieza a observar las cosas de una manera más real descubrí que me alguien no me ama es motivo de tristeza yo diría que es motivo de alegría porque uno despierta de un sueño que quizá duró muchas veces muchos años pero es que la relación empezó con mucha pasión con mucha fuerza sí pero se ve que en algún momento no evolucionó se estancó y luego fue una relación cómoda conveniente conformista totalmente bloqueada sin un amor real un amor de compromiso o sea estar comprometido un hombre contigo una mujer contigo si tú eres hombre y estás viendo este vídeo significa estar en la buena la mala en la salud en la enfermedad en todo momento eso es un amor con compromiso como como todos los como todos los seres humanos lo buscamos no buscamos que acontezca en nuestra vida entonces descubrir eso puede dar una tristeza inicial pero es una liberación y hay que resignificar lo con inteligencia si uno dice descubrí que nunca fui amado por mi pareja entonces me pongo triste me deprimo no hay sanación hay obsesión seguimos creando sufrimiento en vez de significarlo de una manera inteligente sabia me liberé de una persona que no sabía amarme yo no merezco esa persona yo merezco una persona que me amé y esa persona no me merece a mí porque lo amé o la amé de una manera profunda completa comprometida y él no a mí entonces que se vaya al carajo dicho de manera criolla y directa que se vaya al carajo que joda la vida de otra mujer que joda la vida de otro hombre la mía no me la jode